Música Me gustaría contarles mi mundo ideal Un ano aniquilado por la humanidad Sedienta de egoísmo y destrucción Un lugar donde por fin miremos al lado Y sepamos que esto no es solo del humano Un hogar mutualista que viva en paz Donde no exista el concepto de diseminación Ni haya alguien superior a los demás Donde podamos dejar el mundo respirar Y vivir en armonía pensando en que alguien más Habitará nuestro hogar Es tan imbécil soñar con un planeta liberario En que no seamos controlados en cajas del Estado Un lugar que respire libertad En un mundo unido, empático y libre Donde la única regla sea respetar Si todos nos juntamos lo podemos lograr Donde la mujer sea tomada como una igual Y no como un menos gueto sexual Donde nuestra vida no gire en torno un papel Que no estemos limitados Que seamos liberados Y por fin podamos vivir en paz Si todos nos juntamos Si todos intentamos partir desde los chicos No es el fe Ya, ya del mundo entero No es una utopía Si nace desde dentro No es el fe No es el fe Hola, soy Félix González Presidente del Partido Ecologista Verde Y diputado de la República Y quiero enviarle un afectuoso saludo Al programa Ruta ODS 2030 En donde se van a abordar Los objetivos de desarrollo sustentable Que necesita Chile cumplir Y el mundo Para poder combatir el cambio climático Ya terminé mi humote con huesillo Voy a botarlo aquí Voy a aprovechar que está ¡No! ¿No? Así no se recicla Ay, chuta Así no se recicla Porque este vaso está sucio Tiene huesillos Sí El vaso sí se puede reciclar Porque abajo tiene un triángulo Con un número uno Y indica que es Pet 1 Pero estando sucio No se puede reciclar Primero lo tienes que limpiar Y luego venir a dejarlo en el contenedor de reciclaje Aquí tiene que botar el huesillo Ah Ya Lo dejo aquí Y ahora lo puede ir a botar al plástico Muchas gracias por enseñarme Ahora sí se puede reciclar Ya, muchas gracias Y lo dejamos aquí Así sí se recicla Así sí se recicla Para tener sana convivencia escolar Algo que tanto necesitan nuestros niños ahora Con baby granja Con animales exóticos Y también con aves rapaces Una gran oportunidad para tus niños De tu escuela, tu liceo, el colegio Lo que sea Ya lo sabes Selva Viva Inscríbete en selvaviva.cl O en mejoraseducativas.cl Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estamos en un edificio nuevo, gracias a Dios, donde las comunidades han metulado, y eso también nos ha permitido poder realizar muchas actividades nuevas, ¿ya? A grandes rasgos, eso sería lo que le puedo contar. Excelente, sí, ahí ya tenemos un atisbo, ¿cierto?, de las características principales del establecimiento, y bueno, ahora ya entrando en tierra firme, como siempre digo, en este caso de la ODS número 3, Salud y Bienestar, nos puedan contar, en definitiva, ¿cierto?, cuáles han sido sus compromisos con esta ODS, velando por la sostenibilidad, que es uno digamos, de nuestros principales fundamentos del programa. Antecedentemente, siempre lo digo, los ODS son los Objetivos de Salud Sostenible, que fueron creados por la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial para la sostenibilidad del planeta. Pero también tenemos que ser consecuentes y partir desde casa. Entonces, ahí es donde está la apuesta del programa para mostrar la sostenibilidad desde el centro de nacimiento y desde su establecimiento. Y en este caso, con el plus que ustedes tienen, ¿cierto?, de la ODS 3, Salud y Bienestar. Entonces, ahí contanos cuáles son los proyectos, qué están realizando en relación a este tema. Bueno, la verdad, nosotros como escuela nos producimos algo súper importante. El bienestar, primero, emocional y físico de nuestros estudiantes. Después de dos años de la pandemia, ¿cierto?, de estar inactivos, sedentarios, en un mundo más tecnológico y virtual, quisimos llevarlo más a la realidad. Y esto a través del deporte, de la actividad física y del arte. Es por eso que nosotros recibimos este año nuestros estudiantes con muchas actividades deportivas, ¿ya?, donde ellos pudieran crear y transmitir y ocupar su cuerpo, ¿no es cierto?, para poder sentir, para poder comunicarse, para poder compartir con el otro. No a través de un computador, no a través de un celular, sino que con mi cuerpo, yo creo, me muevo, ¿no es cierto?, con paz. Y hemos seguido así, ¿no es cierto?, a través de todo este casi primer semestre, para la semana de la actividad física, realizamos toda una semana de actividad física nosotros aquí, creamos una corrida, ya donde se participaron de primero básico, octavo, todos los estudiantes, circuitos de psicomotricidad para los niños más pequeños, yoga kit también para los niños, yoga para niños de quinto, octavo, y yoga también para todos los funcionarios, porque en realidad nosotros quisimos enfocar, no tan solo en los niños, sino que en todos los funcionarios de esta escuela. Y por supuesto, se extendió también la invitación a padres y apoderados, que también participaron activamente en las diferentes actividades. El Centro Padre igual nos aportó con colaciones saludables, aportaron con medallas, aportaron con premios, y también ellos también participaron junto con los funcionarios. Entonces, la idea de nosotros es mover el deporte, la actividad física, la vida saludable, a través también de recreos activos, ya, nuestra escuela cuenta más de diez años con recreo activo. Los estudiantes durante el recreo hacen actividad física. Hay fútbol, hay básquetbol, hay handball, hay actividades de colorear, hay baile entretenido, hay juegos grupales, aparte de máquinas de ejercicio que hay alrededor de nuestra escuela, que contamos con un patio bastante grande, ¿ya? Ya. Y así también ellos se van a fortalecer, en el recreo mantienen su tiempo ocupado en el deporte, en la vida saludable, ¿ya? Y por supuesto, como le dije al principio, nuestra meta es que siempre se mantengan en movimiento, y que a través del movimiento puedan compartir, ¿no es cierto? Y llevar, ¿no es cierto?, un estilo de vida más saludable. Aparte de nosotros como escuela, este año tenemos muchos talleres deportivos. Ya tenemos talleres de básquetbol, dame balones, fútbol, dame balones, taller de teatro, taller de arte, taller de orquesta, taller de poro, taller de balonmano, taller de mini fútbol, también para los más pequeños, taller de mini yoga, taller de yoga para los más grandes, ¿cierto? Y es lo que durante la semana, después de la hora de jornada, el término de jornada, los niños también pasan con mucho entusiasmo a realizar. ¡Qué bueno! Actualmente estamos participando en el primer campeonato del año, que organizan, que son los juegos escolares deportivos, donde también estamos participando hasta el momento del fútbol, después se viene básquetbol, y jamón. Ya. Eso es lo que yo le puedo contar, ahora estamos preparando la actividad de la otra semana, que es la semana del arte. del arte. Estamos enfocados en eso, del arte. Invitamos bandas musicales, estamos gestionando un mago, a la baristas, vamos a, van a dar talleres de globoflexia, de maquillaje, van a venir, van a participar con los niños, van a conocer su arte, y van a poder participar, también van a venir a, un encargado de un taller de cerámica, con el torno aquí, para que los niños creen también, primero los van a dar un pequeño tancio, y también los van a hacer participar. Entonces nosotros hemos trabajado, del arte y el deporte, ¿no es cierto?, para nuestros estudiantes, para todas las personas que trabajan aquí, para nuestro poder, para poder llevarnos, a un estilo de vida, más saludable, a un bienestar psicológico, pero también físico. Sí, eso quería apuntar. Eso grande, le puedo apuntar. Excelente. Sí, eso quería apuntar, porque en definitiva, el deporte, y las artes, están ligados, uno muy potentemente a la salud, y el otro muy potentemente al bienestar. Evidentemente, aquí hay, y ambos también, en definitiva. Porque, y eso es lo que pretende la ODS número 3, salud y bienestar, sobre todo en esta época, como comentaba usted al principio, de la situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, ¿cierto?, los índices de sedentarismo han aumentado significativamente, los niveles de también problemas psicológicos, de alguna manera, también se han incrementado. Bueno, hemos visto lamentablemente, en muchas partes del país, ¿cierto?, lo que está ocurriendo con los jóvenes, los niños, la violencia que hay. Y evidentemente, todo esto que usted nos comentó, tanto de los distintos deportes, que están desarrollando, que van a desarrollar el tema del arte también, conlleva a una convivencia escolar mucho más sana, que eso es lo que se espera también como sociedad, y evidentemente, dentro de la sostenibilidad, está un pilar que es el impacto social, y es ahí donde, evidentemente, esto conlleva a que los niños, los jóvenes, en este caso, la escuela, puedan tener una, en su switch, una sana convivencia con los demás. En definitiva, saber que es importante, que a pesar de todos los problemas que puedan haber en el mundo, o en las ciudades, ¿cierto?, siempre depende de nuestras voluntades, también, convivir bien con los demás. Entonces, ahí es donde está también el, que este objetivo de desarrollo sostenible, el número tres, apunta, ¿cierto?, a nivel mundial, pero, como siempre lo digo, también hay que partir por casa, y aquí estamos haciendo la, haciendo bien, como se dice, el trabajo, ¿cierto?, de establecimiento. Como dice usted, se crean lazos, subjetivos, y de compromiso, falta contarle que hace poco, de hecho, se eligió el centro de estudiantes, de, para el periodo dos mil veintidós, dos mil veintitrés, donde tuvimos cuatro listas que se presentaron, y estuvo, pero muy, muy, reñida esa elección, porque por lo mismo, cada lista hizo una campaña, muy bonita, muy honesta, del corazón, donde estaban muy divididos todos, los estudiantes de la escuela, participaron de quinto octavo, y estuvo, de verdad, muy, muy, reñida la lista, la lista que fue la ganadora, pero fue por eso, porque se quedaron lazos, porque participaron, cada lista hizo actividades, hizo participar a sus compañeros, los hizo comprometerse, entregaron sus compromisos con ellos, y esto hizo aún más bonito, toda, toda la actividad, y, y sobre lo que decía usted, de los lazos, me gustó mucho, porque también, en los recreos activos, estamos, realizando, nosotros, campeonatos intercursos, y hace poco terminamos, un campeonato de gole, de quinto octavo, donde jugaron, donde sacaron, todos participaron, de la final, ese campeonato, y fue muy emocionante, ver a los estudiantes, jugar, los profesores también, con el ganador, los profesores hicieron un equipo, y también fueron, eso, cuando hemos, nos hemos propuesto, que todos participemos, por lo tanto, sino que también, los docentes, los asistentes, todos, como comunidad, educativa, ser partícipes, de un conjunto, ¿no es cierto?, de actividades, para el bienestar, y la vida saludable, de nuestros estudiantes. Claro, eso después se va a reflejar, en la paz, y la tranquilidad, que va a tener, la comunidad escolar, evidentemente, porque todos se van, a querer, de alguna manera, ¿cierto?, se van a respetar, porque están enfocados, en las mismas directrices, pues entonces, qué mejor, ¿cierto?, y logrando además, una vida sana, como el tema, ¿cierto?, de la salud, de la salud, perdón, y el tema, de potenciar el arte, que también es una faceta, bastante importante, mentalmente, porque, permite, la creatividad, permite, a lo mejor, explorar, otros campos, que los niños, también tienen, medios, ¿cómo se dice esto?, no muy desarrollados, ¿desprendidos?, claro, y, es la oportunidad, también, a lo mejor, nacen nuevos artistas, nuevos pintores, seguramente, nuevos cantantes, en fin, el arte tiene muchas facetas. Así que, bueno. Y la creatividad, créanme, es algo que los niños, habían perdido un poco, con el celular, y la tecnología. Justo. Entonces, es algo que tenemos, que potenciar como escuela, y estamos tratando, de sacar de ello, porque en realidad, los niños son muy creativos, pero, hay que crear las instancias, para que ellos, vean que sí lo pueden hacer. Correcto. Correcto. Ese es el punto. Poner a disposición, ¿cierto?, los tiempos, las herramientas, y las condiciones, para que, también se puedan desarrollar, en plenitud, como se dice. Bueno, atendiendo el tiempo, última, pedirle, ahora, cierto, para finalizar, ya, cierto, esta entrevista, tan interesante, pueda dar algún mensaje, hacia su comunidad escolar, tal vez, hacia, hacia la comuna, en definitiva. Bueno, a mi comunidad escolar, de la comuna, decir que, si trabajamos unidos, con amor, con pasión, por lo que hacemos, si amamos, lo que realmente hacemos, todos los cambios, y todo, todo lo que nosotros, nos propongamos, va a ser posible, y más, si es a través del deporte, y la vida saludable, porque, es lo mejor, que podemos hacer, para generar cambios, nuestros estudiantes, y la manera, es que ellos, también, vean el ejemplo, en nosotros, si nosotros lo hacemos, ellos con más, van a poder hacerlo, y obviamente, con amor, con amor y pasión, todo, todo es posible, así que, todo, un saludo, y por supuesto, deporte siempre va a ser, más vida, así que, sinceramente, bienvenido. Listo, bueno, muchísimas gracias, entonces, por su participación, por todo lo que nos comentó, ¿cierto? Y ya sabemos que el establecimiento, está en este lineamiento, ¿cierto? con los objetivos, de la salud sostenible, y bueno, esperar que en un futuro, también podamos ir viendo, más videos, seguramente, o algunas situaciones, que ustedes quieran también, difundir. Muchas gracias a ustedes, por la invitación. Listo, muchas gracias, hasta pronto. Listo, Listo, Centro de Estudios de Atención Psicológica, Ayuna Wen, les ofrece atención psicológica presencial u online, en temas como, abuso sexual, depresión, ansiedad, trastorno alimenticio, de conducta emocional, de personalidad, postraumático, de aprendizaje cognitivo, además de terapias, hipnosis, programación neurolingüística, y test psicológicos. Contáctate directamente, con el teléfono, más 569-740-77822, y obten, un 50% de descuento. No, ahí no se recicla el vidrio, el vidrio se recicla en las campanas verdes, que están en lugares como en los mercados o cerca de la plaza que está bajito a la ñole. Ah, entonces el vidrio tengo que llevármelo para otra parte. Sí, a las campanas verdes. Estos puntos limpios solo admiten papeles y cartones, botellas PET y lata. Y como bien dijo mi compañero, los vidrios van en las campanas verdes que están dispuestas en la comuna. Hay una en el mercado de nacimiento, hay otra en la plaza del Pinar, entre otras. Entendido. Muchas gracias por los consejos y usted también recuerde, el vidrio va en las campanas verdes. Sí, pero recuerda, reciclo hoy. Ah, justo hay una campana. Sí, justo hay una campana. Dejémosla aquí, si aquí las van a sacar. Dejémosla ahí nomás. ¡No! Así no se recicla. No. Tienen que meter la botella adentro de la campana. La botella para adentro. Así se recicla. Así se recicla. Hola, soy Ivonne Sangüesa, de la comuna de Los Ángeles. Soy la creadora del emprendimiento Celeste Natural. Nos dedicamos a la confección de toallas femeninas ecológicas. El gran problema de las toallas femeninas desechables es que tardan entre 500 y 800 años en degradarse, que una vez cumplida su labor, terminan en vertederos, cursos de agua o sencillamente en nuestros océanos. Sin duda, es un problema que no solo afecta a nuestro país, sino a todo el planeta. ¿Cuál es la solución? Toallas femeninas ecológicas Celeste Natural. ¿Cuáles son sus ventajas? Nuestras toallitas están confeccionadas en telas de algodón. Al ser hechas en esta tela, son reutilizables, porque se pueden lavar igual que ropa interior. Al ser reutilizables, dejamos de producir desecho, o sea, cuidamos nuestro medio ambiente. Las propiedades bactericidas del algodón hacen que disminuya las infecciones y las alergias, o sea, cuidamos nuestra salud. Duran entre 5 y 10 años, lo que se traduce en un ahorro para nuestro bolsillo. También son cómodas, anatómicas, muy suaves y de bonitos diseños. Si quieres apoyar nuestro emprendimiento, adquirir nuestras toallas o conocer otros productos, puedes ubicarnos en nuestro Instagram, celeste.natural, o a través de nuestro WhatsApp, 945-036189. Muchas gracias por apoyar los emprendimientos de nuestra región. Centro de Estudios de Atención Psicológica Ayunahuen les ofrece atención psicológica presencial u online en temas como abuso sexual, depresión, ansiedad, trastorno alimenticio, de conducta emocional, de personalidad, postraumático, de aprendizaje cognitivo. Además de terapia, hipnosis, programación neurolingüística y test psicológico. Contáctate directamente con el teléfono más 569-740-77822 y obten un 50% de descuento. La verdad es que estamos muy contentos con lo que hoy día nos ha ofrecido la Escuela Nacimiento de Nuestro Señor en conmemoración de lo que son las glorias navales. Creo que hubo un espectáculo muy bueno, mucha preparación de parte de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, quiero en primer lugar felicitar a todo el equipo y a la comunidad educativa de la escuela. Porque obviamente estos actos nos indican justamente lo que son los grandes héroes de nuestro país como es, cierto, los héroes de Iquique. No solamente Arturo Prada Chacón con su gesta heroica, sino también todos y cada uno de los que participaron, cierto, en la corbeta Covadonga como en la corbeta Emeralda. Creemos que la educación en esta sintonía tiene mucha importancia porque trabajamos diariamente para poder rescatar lo que son nuestros valores patrios. Y esto no solamente ocurre en nuestra escuela, sino en todas las escuelas de nuestra comuna. Por lo tanto, reforzar que este trabajo no solamente de la Escuela Nacimiento de Nuestro Señor, sino que nos interesa que todas las comunidades educativas de esta comuna podamos realizar trabajos, cierto, dirigidos hacia la educación de los valores patrios, de nuestros símbolos, de nuestros hermosos. Para mí es un orgullo poder estar entregando este saludo en el Día de las Glorias Navales. Pero más orgullo siento al poder decir que este acto es parte del esfuerzo de todos y cada uno de la comunidad educativa. Nosotros creemos que cuando hay una educación con entusiasmo, con dedicación, todo se puede lograr. Salió muy bonito, sí. De muchos ensayos salió súper bien. Y valió la pena haberlo hecho y haber practicado esta obra. Espero que los invitados se hayan ido contentos con lo que hicimos, con lo que se esforzó el colegio y espero que algún día se pueda volver a repetir. Como representamos el colegio igual y entre todos nuestros compañeros, igual que se hayan ido contentos con nuestra obra, teatro y todo. Sean bienvenidos a Ruta ODS 2030, tu programa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy conversaremos sobre la ODS número 4, o bien llamada Educación de Calidad. Y para esto tenemos a dos grandes entrevistados, que son don Daniel Sanbating Jara, jefe TAEB de la Municipalidad de Nacimiento, y señora Alejandra Conteras, que es la coordinadora extraescolar de Dichoa Institución. ¿Cómo están? Hola Gonzalo, un gusto de poder saludarte. La verdad que muy contento de poder tener esta oportunidad de expresar y ver todo lo que la comuna está haciendo en esta materia tan importante como es la educación de calidad. Muchas gracias. Hola Gonzalo, hola a todos. Gracias por estar conectados y esperamos poder entregar una información que realmente ustedes conozcan y puedan ser partícipes de todo lo que se hace en nuestra comuna a nivel educacional. Excelente. Sí, bueno, de preámbulo siempre lo manifiesto, siempre lo digo en cada programa. Los objetivos de salud sostenible están creados por la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial para el cumplimiento de la Agenda 2030, que nos proponen en pro de la sostenibilidad del planeta. Y en este caso puntual estamos haciendo esta entrevista para ir en cada comuna, ¿cierto? De la octava región, poder ver cómo los establecimientos de este caso se están acogiendo los objetivos de salud sostenible. Y aquí partimos con la jefatura a nivel municipal para abordar, en este caso, la educación de calidad, que es lo que nos conlleva en esta entrevista. Entonces, primeramente consultarle a don Daniel, ¿cómo los colegios son partícipes en este objetivo de salud sostenible? Desde el punto de vista, digamos, del municipio de Nacimiento. Bueno, primero que todo, realizar un contexto de la comuna de Nacimiento. La comuna de Nacimiento dentro de Sudáen administra 18 establecimientos educacionales, 12 de ellos rurales, 6 urbanos. Además de 4 jardines y salas cunas de vía transferencia de fondo con la Junqui. Así es que cada uno de ellos, dentro de lo que es su proyecto educativo institucional, tiene inserto el tema, cierto, medioambiental como algo base. Y eso nos ha permitido poder generar una serie de iniciativas que van en directo apoyo y beneficio de lo que hoy día persigue, especialmente en la ODS 4, que hablamos de educación de calidad. Nosotros estamos contentos por todo lo que se ha ido logrando y somos bien ambiciosos en poder trabajar este tema. Y se han realizado una serie de iniciativas que apuntan justamente a esto, no solamente hablar de educación ambiental o de talleres que tengan que ver con el medioambiente, sino también de preocuparnos de lo que es la educación de calidad en su contexto general. Vale decir, nuestros establecimientos son establecimientos que presentan muy buenos resultados académicos. Todos ellos no tienen ninguno de ellos la clasificación de insuficiente o medio bajo según la Agencia de la Calidad de la Educación. Todos están dentro de las categorías medio y alto. Por lo tanto, creo que estamos haciendo un trabajo bastante serio y enfocado justamente en crear desde los más pequeños, desde las salas cunas, jardines infantiles, la conciencia medioambiental que hoy día es muy necesaria. Correcto, sí, eso es muy importante hacer el realce, digamos, porque en definitiva toda la sostenibilidad también depende y está supeditada, cierto, a cuidar los recursos para las futuras generaciones. Por lo tanto, inculcar, cierto, desde los primeros cimientos de la educación estas temáticas a los niños es algo muy importante y urgente porque, bueno, todos estamos viviendo una realidad medioambiental bien crítica, bueno, en todo el mundo. Y obviamente que en Chile también se está haciendo presente el tema de la sequía, el tema de los incendios forestales, en fin, hay tantas problemáticas que ya son vividas, digamos, por las nuevas generaciones que, de alguna manera, ese también es el objetivo del programa. Empezar a dar a conocer cuáles son los objetivos de salud sostenible. La invitación es que cada semana, cada colegio pueda participar también, cierto, con algún ODS para ir haciendo más interactiva este espacio de televisión. Y obviamente ahora a la señora Alejandra, que es la coordinadora extraescolar, consultarle un poquito más allá de los proyectos que estén realizando o tengan proyectado desde los colegios de su municipio. Bueno, Gonzalo, primero que todo, a mí me gustaría resaltar y destacar algo que es fundamental, que es el compromiso. El compromiso de las autoridades, el compromiso de nuestras jefaturas, el compromiso de los directores, profesores, apoderados. Y eso motiva a nuestros estudiantes. Al nosotros encontrar ese compromiso, formamos el CAEM, que es el Comité Ambiental de Educación Municipal. Y en ese CAEM planteamos ejes que dirigen este programa. Reciclaje, capacitaciones, cuidado de gastos básicos, por ejemplo, la luz y el agua. Y de ahí empezamos a generar acciones. Ahora, nosotros como DAEM tenemos una articulación muy fuerte con el municipio, con el encargado de medioambiente del municipio. Perfecto. Y planificamos en conjunto. Y luego de las necesidades de la comuna, dejamos que las escuelas planifiquen según las necesidades e intereses de los estudiantes. Y hacemos ahí un trabajo en conjunto. Entonces, por ejemplo, capacitaciones, se capacitan a los profesores, se capacitan a los estudiantes, a los apoderados, los directivos. Tú bien decías, hacer actividades para los niños, ¿cierto? Para que cuidemos el medioambiente, pues cómo viene. Pero yo voy más allá. Tenemos que educarnos los adultos. Porque en nuestra generación no teníamos esto que está pasando ahora. Entonces, han habido capacitaciones en eficiencia energética, reciclaje, huertos urbanos. En realidad es una infinidad de áreas que hemos abarcado. Y todo eso ha ido... ¿Progresando, digamos? Sí, no es la palabra que decir, pero no importa. Pero todo eso va en beneficio de los colegios que han logrado tener una certificación ambiental. Porque para tener una certificación no es decir, ah, yo cuido los arbolitos, cuido el agua, cuido esto, y postulo y son certificados. No, es un trabajo muy amplio, es evidenciar que realmente lo que decimos se está haciendo. Y por eso es que en este momento nosotros tenemos cuatro establecimientos de nivel de excelencia, con certificación ambiental, que es Escuela Oscar Guerrero, Canadá, Nacimiento de Nuestro Señor y Escuela El Saber. Escuela Torre Lautaro está en nivel básico, licio municipal medio. Y nuestro gran proyecto este año es revalidarlas y que las salas cunas y jardines infantiles también logren esa certificación ambiental. Claro, para complementar todos los establecimientos y tener algún nivel... Obviamente esto es progresivo y en la medida de lo posible, acogiéndose a la Agenda 2030, a lo mejor ya podamos tener años antes a todos los establecimientos con certificación de excelencia. ¿Verdad? Ahí, don Daniel, bueno, a lo mejor nos puede comentar sobre aspectos un poquito más transversales, ¿cierto? De todos estos establecimientos en cuanto a proyectos que sean más emblemáticos. De repente, seguramente algo ligado a la eficiencia energética. Bueno, hay un dicho que es muy claro que dice que obras son amores y no solamente buenas razones. Yo creo que hoy día no solamente vamos a hablar de lo bonito que sería, sino de las cosas concretas que se han hecho. Y en base a eso, las cosas concretas que, por ejemplo, más del 90% de nuestras salas de clases, en nuestros espacios donde habitan más personas, bibliotecas, salas de profesoras, están hoy día con un cambio de lo que son sus estufas, que eran de combustión lenta a estufas hoy día de combustión a pellets. Por lo tanto, ya estamos haciendo hechos concretos para poder, ¿cierto?, ayudar a lo que es el medioambiente. También el cambio de luminaria en muchos establecimientos de la tradicional que existía a lo que son hoy día luminarias que tengan, ¿cierto?, menor consumo o de más eficiencia energética. Junto con eso, también establecimientos que están hoy día con todo lo que son las... educación, o sea, perdón, equipamiento solar dentro de ciertas placas solares en los establecimientos que no solamente ayudan al consumo y a reducir el consumo al interior del establecimiento, sino lo que sobregeneran ellos, también lo aportan a través del SIC, que es el sistema interconectado central. Entonces, son altas acciones que se han ido generando. También los convenios importantes que se han podido generar con la Fundación CBPC para ir apoyando este aspecto de reciclaje y también la arbolización de muchos aspectos de las escuelas rurales. Uno dice, en el campo hay muchos árboles, y obviamente, pero muchos de esos no son nativos, no solo eran, ¿cierto?, de manera original, plantados, sino mucha plantación de vino, califo. Nosotros hemos ido generando y también preocupados de este tipo de arbolización, generarlos desde las salas cunas en adelante. Y ha sido un proyecto bastante eficiente que han ayudado justamente a crear esa conciencia. Y hoy día vemos que nuestros niños son mucho más conscientes que los adultos, como bien lo decía Alejandra, hoy día un niño nos llega y tira un envase de algún producto que utilizó a la calle o en la sala, si no sabe que existen lugares, ¿cierto?, que están especialmente diseñados para cada tipo de desechos. Así que para nosotros esto es importante, junto con la generación de otras actividades y otras redes importantes como los que son los recicladores que tenemos, ¿cierto?, a nivel comunal, donde ellos le entregamos todo ese material de desecho y ellos también lo aprovechan, ¿cierto?, y lo pueden de alguna manera dar un nuevo uso. Así es que hemos hecho bastantes cosas concretas que ayudan a este aspecto y que van generando ya una cultura, una conciencia, que es la que pretendemos que no solamente sea de los estudiantes, sino de las comunidades educativas, donde están los padres apoderados y obviamente los funcionarios de cada uno de los establecimientos. Claro, absolutamente. Bueno, usted hacía énfasis bastante en los proyectos que seguramente tienen un aspecto económico importante, apoyos de empresas, apoyos del gobierno, quizás de la municipalidad, para implementar todas estas tecnologías que mencionaba. Pero sin duda, y también como lo mencionaba, la acción de las personas también es algo relevante, tanto de los alumnos como de los apoderados, de los docentes, por dar un ejemplo, el tema del reciclaje. Seguramente ahí, bueno, señora Alejandra a lo mejor nos puede comentar un poquito más con respecto a los puntos limpios que están establecidos. Seguramente a lo mejor algunos establecimientos dispongan de esto como para empezar este año a retomar con más fuerza el reciclaje ahora que ya se abrió un poquito más las puertas en el contexto desfavorable que tuvimos antes del COVID. Bueno, contarte Gonzalo que nosotros no nos detuvimos como establecimientos educacionales. Lo que te decía, en cada establecimiento hay compromiso. Y ahí tenemos monitores de medio ambiente, que son profesores. Y el año pasado estuvimos recolectando el aceite quemado de los hogares. Teníamos un lugar donde lo iban a dejar, que era la Escuela del Saber, luego el municipio hacía la solicitud para el retiro. Seguimos reciclando botellas plásticas, las tapas, con las salas cunas. Hicieron una campaña muy fuerte de poder reciclar con los apoderados, con los estudiantes. Y lo otro que también, algunos estudiantes nuestros, sobre todo desde Educación Media del Liceo Municipal, salieron a sectores aledaños de acá de la comuna y hicieron limpieza microbasural. Y ahí me voy a detener. Hace unas semanas en el Facebook vi que alguien tomó foto a dos chicos que eran hermanos, dos niños estudiantes, que ellos estaban limpiando un sector cercano a su hogar porque gente adulta, que va en vehículos, que es muy triste, van a botar su basura. Y estos pequeños fueron, la recogieron, la embolsaron y la pusieron donde correspondía. Entonces, insisto, nosotros estamos sembrando, pero los adultos son los que tienen que tomar más conciencia. Puntos Limpios, nuestra comuna ha puesto, pero lamentablemente, como te digo, los puntos limpios al final es acopio de basura porque no hacen como corresponde. En cambio, nuestros estudiantes en su establecimiento sí llevan los cartones, la botella lavada, la botella aplastada. O sea, ellos saben todo el proceso de reciclado. Y para reciclar material orgánico, muchos tienen compostera en sus hogares, con tarros, me sumo. Yo también tengo mi compostera. Excelente. Entonces, si uno analiza la cantidad de basura, el porcentaje de basura que disminuye, es increíble. Yo cuando empecé a hacerlo no podía creer. Antes tenía que sacar cierto día por medio la basura y cuando empecé con la compostera, ya es una vez a la semana. Sí, bueno, estadísticamente se habla que los residuos orgánicos son casi un 50% de la generación en el hogar. Sí, en cuanto a cierto. Claro. Entonces, llevar esto a los vertederos obviamente va a conllevar a mantener el problema que se está viviendo actualmente de la sobresaturación y de tener que seguir abriendo otros vertederos con la misma problemática eternamente. Entonces, una de las situaciones que la ciudadanía tiene que velar es justamente el tema del residuo orgánico que está en un alto porcentaje, digamos, de los hogares y que es mejor utilizarlo para crear abono. En definitiva, para las mismas plantitas, ¿verdad? Seguramente en zonas rurales también se pueda abordar en un contexto más de desarrollo y crecimiento económico para agricultores. En fin, ahí también hay toda una temática de trasfondo que se podría ir implementando. He tenido la oportunidad también de conocer, por ejemplo, en Santa Juana existe una política muy importante con respecto a esto que nace en el municipio, tiene su planta de compostaje propia, digamos, como pionero a nivel nacional y han tenido muy buen éxito, digamos, en ese carril. Y bueno, qué más decir, también están los otros materiales o las otras materialidades, más bien, la botella, ¿cierto?, plásticas, los cartones, como bien decía usted. Y todo esto está supeditado a la ley REP, que ya se está implementando en Chile, ¿cierto?, que es la ley de responsabilidad extendida al productor. Por tanto, también invito a todo el público a interiorizarse más de esto, porque esto ya es ley y la ley dice ahí, bueno, el que contamina paga. En realidad, eso va direccionado hacia las empresas, pero las empresas también necesitan que la ciudadanía haga la labor del reciclaje y la haga de buena manera. Bueno, todos estos temas son tan interesantes, importantes y urgentes actualmente, ¿cierto? Podríamos estar eternamente y mucho tiempo conversando, ¿verdad?, pero sujetos al tiempo del programa. Bueno, ya quisiera pedirle a don Daniel algún mensaje hacia la ciudadanía, tal vez a los docentes, los apoderados, al alumnado en general de toda la comuna. Bueno, sin duda alguna, todavía estamos insertos en una epidemia que por primera vez a cada uno de los seres humanos nos ha tocado vivir, como es el COVID. Esto obviamente ha quitado quizás la normalidad de lo que venía realizándose como actividades frecuentes, pero obviamente nosotros quiero hoy día dar un mensaje de tranquilidad a cada una de las familias que están escuchando que nosotros hemos tomado todas las medidas de seguridad y en serio el tema del COVID para que puedan regresar a las clases, ¿cierto?, de manera lo más normal posible. Hemos ido más allá de lo que los protocolos sanitarios denominados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación nos han ido implementando. Hemos tenido hoy día ya la capacidad de poder tener monitores de CO2 en las salas para poder, ¿cierto?, medir la cantidad del aire en cada uno de ellos, ¿cierto?, realizando periódicamente igual la sanitización y todos aquellos aspectos que brinden seguridad y que obviamente todo esto apunta a aprendizajes que tienen que generarse en distintas etapas, ¿cierto?, y en distintos ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros hoy día, como liceos y establecimientos municipales, no solamente nos vamos a preocupar de dar buenos aprendizajes, sino también de generar los momentos, las condiciones para que pueda trabajarse de manera integral. La parte medioambiental es algo fundamental en cada una de nuestras escuelas es un compromiso que está en todas las instituciones municipales, no solamente el DAEN y la Dirección de Medio Ambiente, sino es algo que se está viviendo, ¿cierto?, en cada uno de los sectores del municipio. Hemos visto, por ejemplo, que la administradora municipal, el director de asesor judígico, está yendo también a limpiar esos microvasorales, son acciones concretas que invitan a la comunidad a poder tener la conciencia clara, ¿cierto?, de que si no nos cuidamos nosotros, no podemos, ¿cierto?, cuidar al resto. Hoy día es el momento en el que tenemos que tener la conciencia de que queremos dejarle a nuestros estudiantes. Y en ese sentido, pensar que nuestros estudiantes siempre se dice que son el futuro de una sociedad, y yo digo que son el presente, y por eso es que hoy día tenemos que preocuparnos y darle todas las herramientas para, obviamente, esperar un mundo mejor a las futuras generaciones. Así que, que lo podamos tomar en serio y que, obviamente, sea nuestro mensaje repartido a cada uno de los integrantes de esta comuna. Muchas gracias. ¿Señora Alejandra, también, algún mensaje? Sí, por mi parte, invitar a nuestros auditores a que se puedan acercar a los establecimientos educacionales, conversen con los directores o con los monitores del medio ambiente en cómo ellos pueden aportar o cómo ellos, quizás, tengan necesidades de aprender algo. Y recordé, en la Escuela Oscar Guerrero, estamos todos los establecimientos apoyando porque ya están haciendo ladrillos ecológicos. Entonces, una botella que es de una marca específica porque es más duro y un proceso que no es difícil, pero no todos saben cómo hacer el ecoladrillo. Así que los invito a acercarse a la Escuela Oscar Guerrero y ahí pregunten cómo pueden aportar y ayúdennos a recoger mascarillas y todo lo que encontremos cuando vamos caminando poder apoyar a que nuestra comuna siga siendo limpia, hermosa como siempre lo ha sido. Gracias por este momento, por esta oportunidad y saludar a todos nuestros directores, a nuestra comunidad educativa y agradecer esta instancia. Perfecto. Bueno, yo también agradecerles a ustedes el tiempo y la coordinación que tuvimos también y, bueno, felicitarlos por ser activos en el cumplimiento de la Agenda 2030 que nos propone la ONU a nivel mundial. Vamos a ir haciendo esta senda de entrevistas a cada establecimiento para ir mostrando también lo que ellos van manifestando o quieren proyectarse para el bien de la sostenibilidad, en este caso de la comuna de nacimiento. Muchas gracias nuevamente y seguimos en comunicación para futuras, prontas entrevistas o campañas que se quieran promocionar. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Obviamente nosotros nos sumamos a todo el desafío de comunas sin basura y decimos que el nacimiento tiene el desafío de tener el nacimiento también sin basura. Gracias. Listo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. 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 ¡No! Ahí no se recicla el vídeo. El vídeo se recicla en las campanas verdes que están en lugares como en los mercados o cerca de la plaza que está básica la ñoble. Ah, entonces el vídeo tengo que dármelo para otra parte. Sí, a las campanas verdes. Estos puntos limpios solo admiten papeles y cartones, botellas PET y lata. Y como bien dijo mi compañero, los vídeos van en las campanas verdes que están dispuestas en la comuna. Hay una en el mercado de nacimiento, hay otra en la plaza del Pinar, entre otras. Entendido. Muchas gracias por los consejos y usted también recuerde, el vidrio va en las campanas verdes. ¡Sí! Pero recuerda, recicla hoy. ¡Ah, justo hay una campana! ¡Sí, justo hay una campana ya! Dejemos la quise aquí y las van a sacar. Fíjela ahí nomás. ¡No! Así no se recicla. ¡No! Tienen que meter la botella adentro de la campana. La botella para adentro. Así se recicla. ¡Así se recicla! ¡No!